Hola mis pequeños debilitos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vengo con estos machos ibéricos a hacer un real o fake Hola Hola Adiós, Paty Nooo Eh, mantengo, eh, los abdominalitos Que abdominalitos, la paramos Antes de nada, espero que si todavía no estoy suscrito le deis al botoncito, suscribir que tenéis abajito y un gran like Siempre se agradece ¿Cuántos likes? Uno Es verdad, es verdad Uno más uno 50.000 50.000 likes para hacer otro real o fake porque a la gente la verdad es que le mola mucho ver como nos tiramos de cabeza cuando no acertamos Así que señores Pero yo en este vídeo no me voy a mojar, que lo sepan Voy a aceptar todo Eso es importante Si se acierta que no se tire Por favor Porque siempre acabamos en el agua, sea o no sea, no sé cómo es la cosa O no sea Pero que no se tire, ¿vale? A la voz a quien falla Sin trampa Exacto Mi cartón, vale, la cosa es La cosa suena rrrr ¿Qué has dicho? No me estoy escuchando Me tiró el agua otra vez ¿Dónde tienes la cabeza? Pasó una avioneta y me desconcentré ¿Benditos? Y ahí se me fue todo Ahí empezó mi cabeza a uno a explotarse Fin En mi cabeza había un mono tocando la... Mira como vuelo ¿El móvil de este bolsillo? Sí Vale Las preguntas las va a hacer aquí Tito ¿Vale? ¿Empezamos ya o qué? Ah, espera que me quito el móvil Ok ¿Quién es que? Oh, yo, 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 yo Yo no lo he visto pero ya me lo he imaginado ¿Quién es el primero que va a caer al agua? Vale, Tito empieza un poquito Tito empieza un poquito A ver Espera, espera Si me río, ¿me tiro el agua? ¿O cómo es? No Javi, ¿qué te pasa? Sigo con el mono en la cabeza ¡Sabe de mi cabeza! Real o fake Tienes que acertar Si fallas, al agua Si aciertas, no ¿Vale? Ah, vale Pues entonces me quito los calcetines también, ¿vale? Pues resulta que yo cuando era pequeño Eso es fake Nunca he sido pequeño Siempre he tenido barba Siempre he tenido barba La cicla es barba Resulta que yo cuando era pequeño A mí me regalaron una moto Pequeñita Esa así como las que tú sorteas Perdón, perdón Quien se caiga más veces Se tira a la piscina Venga, Tito Bueno, pues resulta eso Que yo cuando era pequeñito Cuando me regalaron una moto pequeñita De crow Chiquitita Iba por un camino de tierra Y no vi un agujero que había Un bache Y yo fui a atravesarlo Y resulta que la prueba se quedó clavada Y yo salí volando Para adelante Y me partí la barbilla Con la moto verde Con la moto verde Yo digo que... A ver, primero decís vosotros No digas nada, Javi A lo mejor es para el pincano No te digo nada Que soy muy listo, eh Y ahí me va a ver muy tonto, eh Yo tenía el muñequito ese ¿Qué hacía? Eso es mentira ya Eso es mentira A ver, eso existe, tío La primera La primera es verdad La primera es mentira La primera es verdad Si se cae el pasto Y me cago yo La primera es verdad La segunda es verdad La segunda es verdad Soy furtivo Lo hice para desconcentrar ¿No te habías caído de verdad? Me caí con 18 Pero la moto verde Fue como un aero Pero la moto era verde, ¿no? La de la moto La de la moto Oye, oye Tampoco se vale decir Que es una acro Al agua Al agua Al agua a los dos Al agua a los dos ¿Hay que empujar o...? No, no, tú no Tú quietito ahí Vale Yo haré como que no me empujan Hay que hacer así Hay que hacer así Mira, yo he mentido Ya está No, no, a ver No, espérate, espérate Tú, lo mejor de todo es Cierra los ojos Y mira hacia delante Me quieras hacer una cosa ¡Quítámetelo! Cuidado que estoy aquí, eh ¡Oh! Es como No quiero mojarme ¡No! Pero la aguanto, la aguanto Es como quiero y no puedo ¡Tira! Ya se tiró él A ver, os cuento, ¿vale? De pequeñito Tenía Porque siempre todos los Fakes o esto Es de pequeñito Porque no te conocíamos De pequeñito, venga Yo sí, te llamaba Javi Mi primer tatuaje Es este Del hombro El león ¿Vale? Pues las cosas no valen Y mi primer perrito Se llamaba Slinky La segunda La segunda es verdad Mucha carajo Yo si caigo, cago con alguien Va a dar igual Yo solo no caigo Y como lo dijo en verdad La segunda es verdad El Link y yo que se dice No, pero es verdad, tío Teníamos un perrito Se llamaba a Link Como Toy Story, tío Sí, sí Y además estaba así Porque el primer tatuaje Me lo hizo Paty Y es este Bueno, y el segundo también Te lo he hecho Y el tercero Y el cuarto Eh, como has fallado tú Te tiras tú al agua Ah, hombre, claro Hemos todo aceptado Venga Me quito esto, ¿no? Agua No, no, no Momento sexy del vídeo Venga, hombre Corte Esto no se mete en el vídeo Venga ¿Me ayudáis? Una, dos Y tres Llego Bueno, lo estamos empatados Cuenta la historia Andoni De pequeño Eh, me abrí las cejas Con una puerta de cristal A ver las cejas A ver las cejas O me caí por las escaleras Medio piso, casi Primera, la primera verdad La segunda es verdad La segunda es verdad La primera es verdad ¡Aaah! ¡Vamos! ¿Hiciste así? Tienes aquí una cicatriz Tienes aquí una cicatriz ¿Ventate a dos? Vale Bueno, una de verdad Y una mentira Vale Pero estabas en dos partes La selección, acuérdate No, no Yo jugué nada más que un año La selección española Yo de pequeño Era pequeño ¿Vale? Esa es verdad Esa es verdad Esa es verdad Esa es verdad Ahora me lo imagino con barba y todo ¿Sabes? Bueno, de pequeño Cuando yo estudiaba Le tenía tanta roba en la profesora El padre era alcalde Y le metí la habitación Llena de la foto del alcalde Cuando eran los votos Con un montón de cosas en la cara Y cosas que no se puede decir La otra historia es que yo de pequeño Me caí en la piscina y casi me ahogo La primera, es verdad Yo digo que, no sé Por tirarme otra vez a la piscina Voy a decir la segunda No, es que yo creo que no es la segunda La primera me parece a mí demasiado Es que los niños se caen todos de pequeño en la piscina Y casi se puede ahogar A ver, primera, segunda y segunda Sí A ver, de hecho la vuelta Es que a mí me gusta empujar A ver, no, pero si me va a decir Me quita la piscina Ponganse más juntos No, espera, espera Me voy a preparar por si acaso Una, dos y tres No vale eso Eso no En serio lo he llevado a hacer con ello Por un momento Por un momento de una Le iba a la piscina agua Esa es verdad No, no, no Yo la he ido dudando Sí, sí Yo tengo que la segunda Entonces la segunda La segunda es verdad Sí, la segunda No, no, la tercera De pequeña me rapeé la cabeza así por detrás Y la segunda de pequeña me tiré a un pozo de cabeza ¿Por qué todo de pequeña, tío? Porque no me conocías La primera, ¿verdad? La primera, ¿y tú? Yo digo que la segunda, tío Yo digo que la primera también Yo digo la segunda Yo soy... Vale, pues venga, vuelta Lo voy a tirar Un tarsus Ah, que ahora va a empujar Un tarsus Un tarsus ¡Uy! Tú suéltame la que va ¿Vas conmigo? Tío, menos mal que yo no me iba a mojar, tío Porque caen todas Es que caen todas Pero yo en este vídeo no me voy a mojar Que lo sepan En esta rodilla Yo estoy seguro De que no te vas a mojar Tranquilo Yo de grande O sea, es una de grande, ¿eh? A ver, a ver Sigue siendo pequeño Trabajaba Yo de grande Trabajaba en una frutería Sí ¿Vale? Sí Y las mías, plátanos No, llenas de frutas Yo creía que había ladrillos en la frutería O yo de grande trabajaba en un taller La primera La primera Como ya sé que la primera ¿Qué? ¿La primera es la verdad? La primera ¿La primera? Sí ¿Puedo hacer más juntos? ¿Más juntos? Pero si todos hemos dicho la primera ¡Me da igual! ¡Eh! Es la primera Es la primera ¿Y qué hemos dicho, tío? Has trabajado una frutería Pues tirate al agua, tú Que tienes que ir tú al agua Y de hecho, de hecho, dije Estoy seguro que La primera es verdad ¡Me tira al agua! ¡Qué trampuchero! Tío, yo solo no me voy a tirar, tío No, no, yo nunca me voy a tirar a la piscina En este vídeo no va a mojarme No, no, no nos vamos a mojar Eh, de pequeño De no tan pequeño En la playa Estuve a punto de ahogarme ¿Vale? Eso es mentira En Madrid no hay playa Y de pequeño Tuve un accidente con un coche ¿Pero qué tipo de coche? Los de pedales, hombre Los de pedales De pequeño voy a coger el coche ¿La segunda? Yo digo la segunda La segunda Yo la hubo de las dos, tío No, que la segunda Sí, la segunda es verdad Yo sin otro hermano Hubo de las dos, tío Tú di la primera Para que se caiga alguien Vale, la primera Vale Juntarse más Uno ¡No! A ver, otra vez, ¿eh? ¡Ah! 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 Pero si en Madrid no hay playas, tío ¿Pero es que Madrid se quedó? Yo soy de Cádiz De pequeña me movía por casa Con un Formula 1 gigante ¿Pero de verdad? Es mentira Eh, me voy a meter un Formula 1 de verdad en casa De pequeña me movía con un taca-taca por casa A ver, un taca-taca ¿Como el de las abuelas? No, no, lo típico El... Lo de los... Eso, de los chicos Yo creo que el uno es verdad Pues yo digo que es la primera ¿Primera, primera, Tufi? No, la segunda El con el taca-taca, que es verdad Yo creo... Es que... Igual el taca-taca lo confunde por el andador Yo creo que la... El andador La pregunta... Pero si los niños van a la... Con las palabras le he dicho viejo a los padres Yo me quedo aquí y ya, Dios... Os va a cagar Se van a cagar No inventen a dos No, no, no... Eso es mentira Eso es mentira, seguro De pequeño... Hostia, de pequeño No, lo jugaba al fútbol, sí, por sí En las canchas Al fútbol En las canchas Al agua Al agua Las dos son verdad No, respuesta Las dos son verdad Al agua Por favor, denme una oportunidad Yo de pequeño Iba a la playa Y ahora me encontré un pulpo Y me manchó de negro Sí, sí, sí Me dejó otro negro Esa es la primera Y la segunda... Tiene un pelo en tu cara Y la segunda es que me encontré una medusa Y le picó todo La segunda La segunda es verdad Yo digo que la primera es verdad Pero es que la primera puede ser verdad La de la lluvia... Va, la lluvia, pulpina Lyudia, pulpina Lyudia, pulpina Vale, la primera es verdad Segunda y segunda Yo digo que la primera es verdad También es la primera Sí Vale Puede ser verdad Que parió Las dos son verdad Es que mentira Las dos son verdad Que tron om No dijo al principio Al agua 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 Pero yo en este video no me voy a mojar que lo sepas A mi de pequeño me asustaba montarme en las camas elásticas Y la segunda es A mi de pequeño me peinaban con las rayas al lado Mierda He tenido toda mi vida para ver todos los recuerdos de fotos Me podría haber preparado para este momento Pues no tengo ni idea No me dices Yo digo que la primera de la camas elástica Es demasiado absurdo así que Me quedo con la primera La primera es verdad o mentira La primera es verdad y tu? La segunda es verdad La tercera es verdad No hay tercera No hay tercera No hay tercera De pequeño hasta los 5 o 6 años De peinado con las rayas al lado No me gustaba nada pero A ti también de que te río Es que claro es que no quiero decir de pequeño Quiero decir otra cosa De no tan pequeño Cuando estaba creciendo Hace algún tiempo En mi pubertad Mientras estudiaba Cuando comencé Youtube Bueno de pequeño Jugando Con los columpios Me di con un columpio De metal De la silla de metal En el tabique nasal Con el columpio rojo De pequeño me mordió un perro en la rodilla Y me tuve que poner unos puntos Por la cicatriz verdad Oye tu deja de hacer comentarios No es que los dos han comentado cosas Yo quiero como din del público Mira yo digo que también es primera Porque es que tu solo te das Tu solo te das Tu solo te das A primera es verdad Venga ¿Juntarse más? No tío Todo el mundo es malar ¡Oh! Me di yo Sin querer No Uno más Venga No ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Ya estoy por reírse Así que si queréis que hagamos Una segunda parte más La segunda no Sería la tercera o la cuarta ya Otro vídeo más de real o fake Háblos saber por los comentarios Apoyaros con un grandísimo like 50 mil likes 50 Suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos Ya sabéis Si os ha gustado compartirlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartilo con vuestros enemigos Espérate